¡Ay no! Miren al Chuy con ese look. ¡Yo quiero esa gorra! Te iba a decir que te quiero comprar esa gorra, te quedaría perfecta. ¿Pero cuál? La de los... No, yo me gustaba la de la derecha, la amarilla. Ah, yo decía la del medio. Hemos hablado mucho de la entrevista que hicimos con David Bisbal. Quiero darles una pequeña probadita. Esta es la primera parte, aquí está. Nominado a la Team Grammy. ¡Qué fuerte! Con Carlos Rivera. Sí, muy contento por él. ¿Y vas a cantar? Pues sí, voy a cantar, voy a cantar. Y aparte, lo que no sé es si sabe la gente lo que vamos a cantar. Pero se les podemos contar ahora, imagínate. No, no puede ser para nosotros, a la Despierta América. A ver, yo creo que es muy importante, una de las cosas que más bonitas me han tocado cantar. Están los tres que están en el cielo de México, Vicente Fernández, Juan Gabriel y también está José José. A mí me ha tocado en la parte de José José. ¡Oh, guau! Tres he tenido la oportunidad de conocer en mi vida. Y con Carlos Rivera, con mi amigo Carlito, voy a cantar una de ellas. No voy a decir cuál, para que la gente... ¡Oh, guau! O sea, que va a ser un mega homenaje a lo que es la base de México. Efectivamente. Y sé que otros cantantes van a aparecer, van a ir apareciendo. Y has dicho que esta semana vas a cantar en todos los sitios. En todos. Espera, así te... Entonces, el miércoles de la noche es muy especial, que es la persona del año. Que no se sabe los cantantes que van a cantar la música de Carlos Vives. Pero, yo asumiendo que si vas a cantar de todos los lados... Pero, has dicho, pero... Pero... ¿Vas a cantar en persona del año? Porque es una cosa que nadie sabe. ¿De verdad tú me estás preguntando esto? Es un secreto. ¿Puedes responder no sé? ¿Puedes decir no? Parpadea dos veces y sí. Yo, si me toca cantar, estaré feliz. Porque te lo juro que... ¿O sea que no sabes todavía si vas a cantar? No, sí lo sé, pero estoy jugando contigo. Te lo digo, que si me toca cantar, cantaré... ¿La bicicleta? No. La bicicleta no. No voy a cantar otra. La bicicleta no, pero no dijo que no iba a cantar. No, pero me encantó porque realmente la persona del año que es esta noche, nadie sabe los cantantes que van a cantar porque es una sorpresa para Carlos Vives. Ustedes interpreten lo que dijo él. Pero también muy interesante el tributo que se va a hacer a México. ¿Puede ser Alejandro Fernández el que cante eso? La parte de Vicente. ¿La parte de Vicente Fernández? Vamos a los titulares de esta hora. Les dejo esa tarea. Así estemos en el jardín de nuestra casa. We are International Production Company, LLC. Y International es lo que vamos a ver en esta próxima entrega a los Latin Grammy porque definitivamente que hay estrellas y talento que vienen de todas partes del mundo. Marc Anthony representando a Puerto Rico es el productor ejecutivo de un momento especial que vamos a ver dedicado a la salva. Karin, uno de los más esperados. Cinco nominaciones al Latin Grammy. Yo voy a salir corriendo cuando lo vea en la alfombra y voy a decir, soy amiga de Yomari. No quedes como muy fanática y todo va a estar bien. Juan Luis Guerra es uno de los grandes, todo el mundo lo ama. Y no entrevistamos a David Bisbal, que lo amamos y lo queremos, nos habla de muchas cosas. Tiene álbum navideño. Y que sí intenta, intenta humillarme. Pero yo, como el ave fénix, bueno, ustedes digan, miren esto. Triunfó. No, bueno, tampoco, tampoco. Oye, David, pero también eres de esos artistas que son como... Les abres la puerta a la nueva generación de la música. Y tú tienes, David tiene como el amuleto de la suerte. La segunda canción que cantó Nodal con David. Es verdad, la de probablemente. O sea, algo hace es que después se saltan al estrellato. Tú eres como... Mira, yo con Christian Nodal tengo una anécdota espectacular. Me acuerdo que fuimos a... ¿Cómo estás? En la más tres. ¡Jay Joe! ¡Jay Joe! Y yo iba a decir, yo conozco a J-Lo, pero no a J-Joe. ¡Oh, guay! ¡Qué risa! ¡Hombo, humbo! Oye, pero escúchame. Yo conozco a J-Lo. Bueno, voy a estar guay. La verdad que va a ser una, como digo, una semana grande porque voy a estar cantando en todos lados y la culminación sería en el James D. Night Center en el vigésimo aniversario. Bueno, pero que va. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mira, este movimiento que está haciendo... ¿Tú vas a bailar también? Me da una ilusión. Es muy importante y está haciendo eso. De verdad, yo sí pulsaría el botón. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Ok, es como un movimiento así, ¿entendí? Recuerda lo que dijo. Primero lo importante, que queremos muchísimo a David Bisbal y que quiere hacer futuro... Y colaboración. Y colaboración con J-Joe. Y ha tenido, saca un álbum de Navidad espectacular, que yo sé que en España y en todos los lados va a sonar todas estas Navidades, esa música típica y tradicional con la voz de David Bisbal. Se llama Todo es posible en Navidad y sale este viernes. Yo estoy segurísima que los chicos en casa ya están googleando, ¿verdad? Ya van a reservar en Spotify, ya van a poner en el playlist el nuevo álbum navideño de Bisbal. ¡Claro! ¡Ay, sí! ¡Obvio, mi J-Joe Production International Incorporated! Ok, ya le agregó. ¡Claro! Le vamos agregando los títulos para que se sientan felices. Y llorale las penas de este corazón ilusionado, sufrir el lamento. Esta nueva hora de Despierta América, una salsita sabrosa. Chicos, llegó el momento del revoltillo digital, Yomari, el carro de Shakira, donde ella salió en el video de soltera, el que hasta chocó. Al algún punto me imagino que lo arregló. No, yo no creo que es el mismo que chocó, es otro. Ah, es otro. Es otro. Ella tiene varios carros. Oh, because she's important people. Sí, rich people, Hannibani. Bueno, el punto es que el carro de Shakira se lo van a regalar a un fanático. Pero antes, Yatra se lo pidió. Yatra le dijo, regálame tu carro. Vamos a verlo en esto que es el revoltillo digital. Regálame tu carro. Ay, me encanta, me encanta esta canción de Carlos Vives y Karin León. La puse porque ambos están nominados a esta noche. Mira, con este swing, Yomari debería ser el sexiest man alive. Lo hablamos ayer. Ahora, Astrid Rivera tenía que estar en su casa pensando, tenía razón el loco del Yomari. Que no iba a ser el novio. Lo usaron como publicidad y está dentro de las páginas, pero él no era el sexiest man alive. No que no pueda ser, puede ser lo que él quiera, pero en la página no le van a poner. Me encanta, me encanta que sea John Krasinski porque es un talento, es cómico, es fortachón, tiene buena pinta. No, ¿por qué no te gusta cuando hablo de otros chicos que se ven bonitos? No puede ser así, es como mi hermano mayor, no me voy a hacer nada. Pierde categoría la conversación. Ay, familia, hoy continúan los ensayos para los Latin Grammy. Ya, bueno, en una hora empiezan un ensayo totalmente VIP, cerradísimo, que es el de Marc Ante. ¿Sabes quién es VIP? ¿Quién? Sacha Prieto. Ay, claro, mi Sacha ya es VIP. No ha llegado el año nuevo, pero yo quiero decir, mi Tania, querida, mira aquí con mi Happy New Year. Es como Santa Claus que vienes anunciando tu llegada. Pura sorpresa, mi Tania, porque la vida es eso, para pasarla bien. Cuéntame, ¿qué tienes hoy en la redacción? Fíjate que te tengo malas noticias para Nathanael Cano, porque fíjate que, ¿te acuerdas que hoy esto estuvo muy bonita? Porque tuve la oportunidad de ir a visitar la Euphoria Casa Creator, que es un espacio. Pero ahora es cuando Chile Verde le vamos a dar sabor a ese caldo. Y ahora nos vamos con J. Joe International Production Incorporated, desde la serie de los Latin Grammy. Chicos, adelante. Ay, mi Raul, y no le sigas agregando que ya eso es como un trabalenguas. Miren, aquí la están viendo. Estamos compartiendo bracitos. Y esta mañana con Nicole Horvath. Ella está nominada no solamente en una categoría, sino en dos. A esta próxima entrega de los Latin Grammy. Nicole, bienvenida a Despierta América. Gracias por madrugar y estar aquí con nosotros hoy. Para mí es un placer madrugar para verlo ustedes. Pero miren lo impresionante de la historia de ella. Fundación Latin Grammy tiene una organización con una beca que da al año. En el 2018 ella se gana la beca, apadrinada por Carlos Vives. Carlos Vives, tú eres barranquillera. Barranquillera, sí. Carlos Vives este año es la persona del año y tú estás nominada dos veces. ¿Qué significa Carlos Vives en tu vida? O sea, es el talismán de la suerte. ¿Sí o no? O sea, imagínate, yo crecí escuchando a Carlos Vives. Y que él sea la persona del año este año, que sea mi padrino musical en la beca. Para mí es un full circle moment que me despierto y digo, estoy soñando. Totalmente. Es un sueño hecho de realidad. Yo me acuerdo que te conocí en Las Vegas en el 2018 hablando de esto, que era una chica que venía componiendo con demasiado talento. Estudiaste en Berklee School of Music y recibiste esta beca de parte de Carlos Vives. Y ya ahí cambió todo para ti, Nicole. ¿Qué has aprendido desde el 2018? Es esa chica que conocí en Las Vegas. A la chica que se para aquí de frente de mí el día de hoy. Nominada en dos categorías. ¿Cómo ha cambiado la cosa para ti? Yo siento que lo que más, lo más bonito que he aprendido estos años es que mientras más genuina sea con mi música y mientras más honesta sea conmigo misma, mejor me va a ir en la vida. ¿Eh? Me contabas que tu papá es guitarrista y cantante, o sea que llevas la música en la sangre. Sí, mi papá es músico aficionado. Nunca estudió música, pero como si hubiese estudiado. O sea, le apasiona fuertemente la música. Y desde que estoy muy chiquita siempre como que me sumergió en la música. Y bueno, de ahí salí esa explosión de quiero comerme el mundo con la música. Claro, es que mira, tu papá no lo puede estudiar, pero tú estás haciendo los sueños de él y los que vienen antes de él, realidad, con esto que estás haciendo. ¿Estás nominada en la categoría mejor novela? Que es de las más importantes, diría yo, de esta noche. Porque la persona que gana esa categoría ya es como coronada la nueva Shakira. O sea, el futuro Bad Bunny. De ahí vienen esos artistas. Sí. ¿Esa expresión? Esta categoría es un sueño. Yo no la esperaba, porque creo que uno nunca se espera algo así en realidad. Pero la he recibido como un regalo, una bendición gigante. Lo que significa, ayer tuvimos el Best New Artist Showcase, que fue precioso. Aparte que todos son buenos. O sea, la competencia. Y todo es tu álbum de magia imperfecta. Ese álbum, la gente en casita, ¿lo puede escuchar ya? ¿Están todas las plataformas digitales? Está en todos lados. Está mi álbum. Y bueno, creo que les puede acompañar en esos momentos de la vida. Bueno, ya nos ha dicho que uno de los que quiere ver mañana es Alec. Yo también. Yo también. No, me imagino. Nos vamos a cruzar. Adiós. Bueno, mucha suerte mañana. Estaremos ahí presentes. Te vamos a dar la patadita de la suerte para estas dos categorías. Muy bien, patadita de la suerte. Y con esto nos vamos al estudio, chicos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Epa! ¡Qué buena patada de la suerte! Doble patadita de suerte. Así es. Tenemos más para...